¡Hola chicos! Y bueno, vamos a hablar de Ousmane Dembélé y de Rafinha porque ayer veía en muchos medios de comunicación como un debate, ¿no? Como un debate, un debate absurdo, un debate que se ha inventado la prensa, literalmente, de ¿quién tiene que jugar ahora? Dembélé viene de una lesión, Rafinha está muy bien, ¿qué va a hacer ahora Xavi, no? Y se han inventado un debate donde no lo hay y donde, sinceramente, creo que bendito problema. Bendito problema el que tiene Xavi, ¿no? En fin, ¡vamos a ello! Vimos que decía, vamos a hablar de este debate, de este gran problema que se ha inventado la prensa porque, sinceramente, me parece que es increíble. O sea, es increíble, yo puedo llegar a entender, como siempre digo, que prensa de otros clubes intenten malmeter y tal, es el juego, te lo compro, te lo acepto, ¿vale? Pero lo que no puede ser es que desde medios, supuestamente, del Barcelona, inventen estos debates, ¿no? Inventen hacer encuestas y cosas de estas. ¿Quién debe jugar? ¿Quién debe ser el titular cuando regrese Ousmane Dembélé? ¿Dembélé o Rafinha? Y la pregunta es, ¿por qué hay que elegir? ¿Por qué? ¿Acaso no han jugado ya muchos partidos Dembélé y Rafinha juntos? Sí, sí. Uno, porque los dos pueden jugar en ambas bandas, tanto por la derecha como por la izquierda. Es verdad que a mí me gusta más ambos por la banda derecha, es cierto. Creo que Rafinha juega mucho mejor por la banda derecha, sin ninguna duda. Por la izquierda ha jugado, ha dado asistencias, ha hecho partidos más o menos buenos, pero pierde bastante potencial, es cierto. Y Ousmane Dembélé me gusta tanto por la izquierda como por la derecha. Me gusta más por la derecha, está más habituado a jugar ahí, ¿vale? Sus mejores números son por ahí, pero al ser un futbolista que maneja tan bien las dos piernas, por la izquierda también ha jugado bien. Es decir, no es ningún drama. No es ningún drama que jueguen los dos juntos y en punta Robert Lewandowski. Repito, es una delantera que han jugado bastantes veces así. Por lo cual, ahora generar un debate no lo veo ni medio normal. Aparte, ¿qué debate? Hay descanso, hay rotaciones, hay jugadores que no están bien en cierto momento y tiene que salir otro. Hay sitio para los dos. Es que luego volvemos un poco a lo mismo de años anteriores. Hace años, hace no sé, dos, tres años, cuatro. Estos años atrás que teníamos un fondo de banquillo bastante malo, ¿no? Un fondo de armario que no era bueno, teníamos a dos o tres que mirabas en el banquillo y era como... Es que no hay nadie en el banquillo que salga y pueda estar a un nivel alto. Ahora sí, este año tenemos fondo de armario, tenemos banquillo, tenemos plantilla amplia, que para mí es vital, fundamental para ganar muchos títulos, para optar a ganarlo todo. Y ahora el gran problema es que hay un futbolista que le pueda hacer sombra a Dembélé y a ver quién juega. Si creo que el ejemplo lo tenemos a día de hoy ya, Usman Dembélé, una lesión para mes y medio, dos. Por suerte teníamos a Rafinha. Por suerte teníamos a Rafinha. Si no teníamos a Rafinha, ¿qué hubiésemos hecho? ¿Qué hubiésemos hecho? Y Rafinha es cierto, ha rendido bien, ha marcado goles, ha estado yo creo que a un nivel bastante alto. Hay mucha gente que dice que no, que no aporta tanto como Dembélé. Porque, lógicamente, yo si voy a nivel personal, en mi opinión, a mí me gusta más Usman Dembélé. Tiene mejores números, me parece que es mejor, que es más desequilibrante, que tiene mucho más desborde. Pero es cierto que Rafinha ha rendido bien, ha facturado, eso seguro, ha facturado. Luego puede aportar más o menos en el regate, no es tan efectivo como Usman, vale. Pero ha facturado, ha marcado unos goles importantes, asistencias importantes y ha sumado. Y ha sumado, pero que el ejemplo es este, que puede haber lesiones, que tiene que haber rotaciones, que tiene que haber descanso, que no está de más tener a dos jugadores en cada posición. Yo siempre lo dije, y tenéis vídeos míos de hace tres años diciendo lo adecuado son dos futbolistas por cada posición. No, es que está muy bien este, entonces a ver a quién pone a los dos, va a haber sitio para los dos. Si todo el mundo asume cuál es su rol, si todo el mundo asume que no va a jugar todos los partidos los 90 minutos, no hay ningún obstáculo, no pasa nada. Todos van a querer jugar, por supuesto, todos quieren ser importantes, todos quieren jugar titular, lógicamente, eso es lo bueno, que todos tengan estas ganas, esta motivación. Pero vamos, me parece que es un debate absurdo, me parece que es un debate que no existe, que la prensa se ha inventado un debate de quién debe jugar o quién es mejor. Repito, creo que los dos son dos jugadorazos con muy buenos números y creo que los dos tienen sitio en el Barcelona. Hoy encontraba unos datos aquí, ¿vale?, de arroba busfob, ¿vale?, que decía esto un poco de las zonas donde ambos generan bastante peligro, ¿no?, y lo que aporta uno y otro. Es decir, aquí al final en 90 minutos podríamos decir que Ousmane Dembélé ha producido un 0,98 y hoy Rafinha un 0,58 cada 90 minutos. Es decir, 12 para Ousmane Dembélé, 9 para Rafinha en ocasiones, etc. generados. Lógicamente Dembélé tiene estadísticas de pases y de filtrar y eso un poquito más que él, pero aún así, aún así, Rafinha tiene muy buenos números, son números más o menos similares. En minutos, etc., son números muy similares, tanto los de Rafinha como los de Ousmane Dembélé. Muy similares. A mí, repito, me gusta un poco más Ousmane Dembélé porque creo que en lo suyo es de los mejores del mundo. Tiene una velocidad endiablada, tiene un uno para uno imparable, un desborde, por supuesto que sí. Me parece que tiene mucho más recursos. Me gusta más. Pero ¿por qué elegir y por qué empezar a generar los debates donde no los hay? Mira, yo recuerdo, los más jóvenes no, pero yo sí que lo recuerdo, cuando salió Andrés Iniesta, hubo un debate, pero es que no os lo imagináis, portadas enteras en los medios, de que uno se tenía que ir entre Xavi y Andrés Iniesta, que no podían jugar juntos, porque era como que si había un futbolista de cierto perfil, un futbolista que le gustaba generar fútbol y la creación de juego, pues parecía que solamente podía haber uno, no dos. Y aunque os parezca mentira, es verdad esto, hubo un debate muy grande en el Barcelona, en los medios, de que no podían jugar juntos Andrés Iniesta y Xavi Hernández, que uno se tenía que ir. Mirad qué absurdo. Pues esto es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Dos en cada posición, repito, es lo perfecto, es lo adecuado. Aparte, que al haber dos, le metes presión al otro y se obligan. Tú imagínate que solamente está Ousmane Dembélé, sabe que va a jugar siempre porque solo está él. Ahora sabe que está Rafinha, con buenos números y rindiendo bien. Esto, lógicamente, te obliga a estar al máximo nivel. La competencia es muy buena. Y esto es lo que hacía falta en el Barcelona en los últimos años. Por lo cual, para mí es un debate que la prensa se ha inventado. ¿Vale? Es un debate que yo no le encuentro ningún tipo de sentido. Que espero que el barcelonista no entre en esto. Y que los dos son dos jugadorazos que, por suerte, están con nosotros, con muy buenos números. Y que los dos van a jugar y van a ser importantes. Esta es mi opinión sobre esto. Esta es mi opinión. Que no hay que elegir. Que Xavi no tiene ningún problema con esto. En fin. Quería hacer este vídeo. Quería aclarar esto porque es que me parece que es un debate sin sentido. En fin. Os leo. Un enorme like, por supuesto. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!